¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Había una mosca adentro! ¿Qué? ¿Una mosca? ¿Y tú? ¡Qué asco! ¡Me encantan las moscas! ¡Ahhh! Nos hemos comido algunos donuts. Mamá, saca algunas fotos. ¡Pero qué clase de minizo es este! ¡Pero quién es ese! ¡Es el Cabeza de Sirena! ¡Corre! ¡Nos esconderemos aquí! ¡Mami! ¡Espera! ¡Es caca! ¿Qué? ¿Os seguís riendo de nosotros? ¿Vosotros? ¡Vámonos, mamá! ¡No hablemos con las ovejas! ¡Eso! ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Fiu! ¡No nos ha visto! ¡Mamá! ¡Mira el tren! ¡Podemos irnos en él! ¡Y tú vete! ¡Seguro que no podrá alcanzarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de sirena! ¡Oh, oh, oh! ¡Fiu! ¡Pues nos hemos escapado de él! ¡Ja, ja! ¡Mamá, mira la casa al lugar del cuerpo! ¡Agua y tengo mucha sed! ¡Quieto! ¡No bebas! ¡Los niños no pueden beber agua de fuentes desconocidas! ¡Sí, tienes razón! ¡Espera, mamá! ¡No puedes dar besos a las ranas o te saldrán verrugas! ¡Vale, ya entiendo! ¡Bye, bye! ¡Ay! ¡Pongamos en marcha este tractor azul! ¡Y vámonos! ¡Deprisa! ¡Venga, arranca! ¡Es que no arranca! ¡Ha huido! ¡Eh, chicos! ¡Os queremos mucho! ¡Por fa, dadnos un like y suscribíos a nuestro canal! ¡Mamá, mira! ¡Estamos en el Parque Singa! ¡Vale! ¡Ahora mismo estamos aquí! ¡Vale! ¡Y tenemos que llegar hasta aquí al Parque Zoológico! ¡Ya entiendo! ¡Entonces, guay bien! ¡Recto! ¡Vamos! 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 ¡Es un cabeza de sirena! ¡Mamá, huyamos! ¡Espera! ¿Pero a dónde huimos? ¡No podemos dejar aquí el carrito de golf! ¡Huiremos subidos en él! ¡Sí, vamos! ¡Rápido! ¡Pisando a fondo! ¡Vámonos ya! ¡Pues menuda ha sido nuestra aventura en el Parque Singa! ¡Y paramos en Sean Cry! ¡Mami, fíjate! ¡Aquí hay una especie de mini zoo! ¡Y si vamos! ¡Qué maravilla! ¡Hay caballos y jirafas! ¡Ahora nosotros donde estamos es aquí! ¡Sí! ¡Y tenemos que ir hasta aquí! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Es Spider-Man! ¡Más deprisa! ¡Nos persigue! ¡Sí! ¡Ve más deprisa! ¡Va corriendo detrás de nosotros! ¡Oh, se ha caído! ¡Vamos a parar! ¡Sabrás correr detrás de nosotros! ¡Chicos, dadnos un like! ¡Wow! ¡Esto es un tractor! ¡Pero fíjate que grandes tiene las ruedas! ¡Wow! ¡Y son más altas que yo! ¿A dónde crees tú que deberíamos ir en este Parque Singa? ¡Mamá, mira el zoo! ¡Vamos a comer allí! ¡Venga, espero que Spider-Man se haya quedado atrás! ¡Sí! ¡Se cayó en el barro! ¡Qué preciosidad! Bueno, esto es un tractor, así que Igor será el conductor. ¡Escúchame, Igor, que resulta que nos hemos equivocado! ¡Esto no es un zoo! ¡Mamá, estos son plantaciones de té! ¡Anda! ¿Estos son plantaciones de té? El té olón, el té verde y el té rojo... ¡Resulta que brotan todos ellos de aquí mismo! ¡Oh, eso es un montonazo de té! ¡Vaya, jirafa! ¡Y cebras! ¡Uh! ¡Pero quién es ese que está ahí! ¿Dónde? ¡Ahí, encima de una jirafa! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Y para eso vengo hasta aquí! ¡Oh, mira qué zanahoria! ¡Mira qué zanahoria! ¡Pero mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comes la zanahoria? ¡Está sucia! ¡Ah, qué maravilla! ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué mañana tan buena! ¿Qué? ¡Vaya, el hombre araña se ha dado un baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡También hay un cabeza de sirena! ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¡Están todos locos! ¡Ah! ¡Ahí va un salvavidas! ¡Ajá! ¡Ah! Bueno, te atrapé, hombre araña. ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres de mí? ¡Suerte que mamá no está aquí! ¡Toma! Te vas a enterar de lo que es bueno. ¡Ala, la, 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 no! ¿De qué tienes miedo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Para, quieta! ¡Y no nos hagas nada! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corramos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quién está ahí, Igor? ¡Ven para aquí! ¡Fíjate bien! ¿Pero quién es esa? ¡Pero si esa es la abuelita! ¡Entonces nos habrá oído! ¡Corre! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para, quieta! ¡Y no nos hagas nada! ¡Corre! ¡Corramos! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Fu! ¡Parece que la hemos despistado! ¡Bien! ¡Aquí parece que no está! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenemos que correr más rápido! ¡Venga! Podemos escondernos aquí. De momento no nos encontrará. Yo creo que es imposible que nos encuentre. ¡Algo me absorbe! ¡Mamá, es un tobogán devorador! ¡Ayúdame! ¡Yo creo que es un tobogán devorador! ¿Pero cómo va a ser un tobogán devorador? Bueno, la abuelita malvada no existe. ¿Y acaso no la hemos visto hoy? Bueno, puede que sí. Pero entonces no podemos escondernos aquí si esto es un tobogán devorador. Dime qué es lo que propones que hagamos. Se me ha ocurrido una idea. Mamá, vente conmigo. Mira, está ahí. La hemos despistado. Así que nos acercaremos despacito a ella sin que se dé cuenta. Chicos, ¿ya habéis visto cómo la hemos cazado con esta red? Y eso que es una red pequeñita y la abuelita es bastante grande. Por favor, chicos, suscribíos a mi canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me pone muy contento. Adiós, adiós. Hasta pronto. Vale. Chicos, tenemos nuevos modelos de coches de Hot Wheels como este de reparto de hamburguesas, el Snake Drive y el Big Foot. ¡Sí! ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha podido hacer esto? Mamá, mira, el cabeza de sirena. ¿Quiénes somos? Vámonos. ¿Vamos a jugar? Jigor, nosotros no podemos vencerle. Vamos a tener que llamar a Spider-Man. Sí, mami. Tengo aquí el superreloj virtual. Bien hecho. Llamando a Spider-Man. Llamando a Spider-Man. ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Jigor! ¡Lo hemos conseguido! Spider-Man, vas a tener que jugar contra el cabeza de sirena porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo. Vale. ¡Vale! Esperemos que ganes. ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Tienes que marcar un gol! ¡Venga! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Ah! ¡Pero cómo es posible! Tú juegas bien al fútbol. Deberías haberle ganado. ¿Por qué? ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, Spiderman! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Le ha salido rodando la cabeza! ¿Qué vamos a hacer? ¡Huir como siempre! ¡Oh! 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 ¡Oh!